¡Bueno, bueno! ¡Miren quién está aquí! ¿Qué haces aquí, perdedora? Eh, nada. Solo estoy buscando algo, Diana. ¡Ah! ¡Qué ropa tan horrible tienes! ¿De dónde la sacaste? ¿De un contenedor de basura? Eh, no, no. La compré en una tienda de segunda mano. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡La sacaste del contenedor de basura! No, yo no dije eso. Apuesto que no tienes nada de ropa cara como yo. Toda mi ropa es Gucci. ¡Ay, Diana! ¿Nunca te cansas de molestarme? No, claro que no. Me encanta molestar. Especialmente a ti. ¿Sabes qué? Las palabras lastiman, ¿verdad? Bla, bla, bla. Que tengas un día horrible, perdedora. Adiós. ¡Ay, Dios! ¿Ella es tan grosera? Más tarde. ¡Guau! ¿Ese es tu auto, Mandy? ¡Qué espanto! Es un pedazo de chatarra vieja, color marrón caca. No, no es chatarra. Funciona perfectamente. Es un horror. Mira ese color tan feo. En cambio, mira mi auto. Es grande, rosa. Y le puse las ruedas de corazón. Es tan bonito. ¡Qué bueno por ti! ¿Sabes que tengo más de 20 iPhones en mi casa? Y muchos televisores. Y más de cuatro neveras llenas de comida. Y un vestidor de punta a punta lleno de ropa. Mmm, qué bien. Pero yo no te pregunté. ¡Cama sea! Que sigas teniendo un día horrible, perdedora. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡Qué insoportable! ¡Me voy a mi casa! Cinco minutos después. ¿Qué demonios haces aquí, Diana? ¿Acaso me seguiste hasta mi casa? ¿Esta es tu casa? Es un rancho apestoso. La cucha de mi perro es mejor que esto, Mandy. Mmm, es una bonita casa y estoy agradecida de tener un pecho sobre mi cabeza. Bla, bla, bla. Es muy fea. Deberías ver mi casa. Vivo en la Mansión del Norte. ¡Es enorme! ¡Ah, qué bien, qué bien! Te felicito. Gracias. Ahora me voy. No soporto más estar en este sector de la ciudad tan apestoso. ¡Veinte minutos después! ¡Mamá! Necesito dinero para ir de compras. ¡Oh, Diana! Tengo malas noticias, querida. ¡Oh, qué noticias! ¿Me compraste un bolso equivocado para mi cumpleaños? Eh, mucho peor que eso, querida. Yo perdí mi trabajo. ¿Qué? ¡No puede ser! Bueno, encuentra otro y ya. Tienes que seguir ganando dinero para que yo pueda seguir comprando. No es tan fácil, lo siento, pero no podré darte dinero hoy. Y tampoco puedes usar las tarjetas de crédito. Hemos perdido mucho dinero. Creo que alguien hackeó nuestra cuenta bancaria. ¡Oh, no! ¡Eso es una pesadilla! ¡Esto no puede estar pasándome! Tendremos que vender tu auto. ¿Qué? Justo entonces... ¡Mandy! ¡No vas a creerlo, hija! ¡Acabo de ganar la lotería! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¿En serio? Sí, cariño. Eso quiere decir que podremos tener una casa nueva, un auto nuevo. Y además, conseguí un nuevo trabajo que me pagan muy bien. ¡Wow! ¡No puedo creerlo, mamá! ¡Estoy tan feliz! Ya fui de compras y te compré muchas cosas que siempre has querido. ¡Oh, mamá! ¡No tenías que hacerlo! ¡Yo soy feliz con lo que tenemos! Bueno, cariño, pero ahora somos ricas. ¡Podemos tenerlo todo! Varios días después... No puedo creer que hayamos tenido que irnos de nuestra casa, mamá. Lo siento, cariño. Cuando consiga un trabajo nuevo, tal vez podamos volver. No puedo creer que hayas vendido mi auto. ¡Oh, querida! ¡Necesitamos el dinero para tener comida y para alquilar esta pequeña casa! ¿A esto llamas casa? ¡Esto es un rancho apestoso! ¡Sea agradecida, Diana! ¡Al menos tenemos un techo sobre nuestras cabezas! Justo entonces... Bueno, cariño. Esta es nuestra nueva casa. ¿Qué te parece? ¡Oh, Dios mío! ¡Es gigante, mamá! ¡Un momento! ¡Esta es la casa de Diana! Bueno, tal vez ella y su madre se hayan mudado a una casa más grande. ¡Sí, tienes razón! ¡Esto es enorme! ¡Y miro el televisor! ¡Es gigante! ¡Ahora que ganamos la lotería y soy rica! ¡Diana ya no podrá molestarme más! ¡Estoy tan feliz! Varios días después... ¡Escucha, Diana! ¡Escucha, Diana! Yo he conseguido un trabajo, pero no gano demasiado dinero. Tendrás que empezar a colaborar tú también. ¿Qué? ¡Ni loca! ¿Estás demente? Tenemos que pagar muchas facturas, querida. Pues hazlo tú misma, madre. Yo no pienso hacer nada. Ya bastante con que tuve que vender todos mis bolsos de diseñador. Mi ropa, mi auto, mis teléfonos. Pues algo tenemos que hacer porque el dinero no alcanza. Escuché que alguien se mudó a nuestra casa. ¿Sabes lo terrible que es saber que alguien está usando mi habitación, mi armario, está haciendo caca en mi inodoro? Sí, sí, sé que se mudaron a nuestra antigua casa y esa familia justamente está buscando una sirvienta. Así que pensaba que tú... ¿Qué yo qué, madre? ¡No te atrevas a decirlo! ¿Acaso te has quedado sin mente? Al día siguiente. Hola, bienvenida. Tú debes ser la nueva sirvienta. Sí, soy yo. Ven, te mostraré la casa. No hace falta, ya la conozco. Bueno, está bien. En la cocina tienes el trapeador y el resto de los elementos de limpieza. ¡Un momento! ¿Escucho la voz de Diana? ¡Ay, no! Espero que mi madre no la haya invitado. Diana, ¿qué haces aquí? Mandy, ¿qué haces tú aquí? Eh, yo vivo aquí, ¿eh? ¿Tú vives aquí? ¿En mi casa? ¿Cómo puede ser? Bueno, es que mi madre ganó la lotería y ahora somos ricas. ¡Oh, qué bien por ti! Yo me mudé a una casa mucho más grande que esta. ¡Oh, qué bien! ¿Y qué haces aquí? ¡Ella es la nueva sirvienta, querida! No es cierto. Yo solo vine aquí porque me olvidé algo en mi habitación. Mmm, pero estás vestida de sirvienta. ¡Oh, ok! Bueno, sí. Soy la nueva sirvienta. Solo estoy probando cosas nuevas. Mmm, ok. Apártate de mi camino antes de que te dé con el trapeador. Mira, Diana, por allí está bastante sucio. Parece que los dueños anteriores de la casa eran bastante, bastante roñosos. Pues límpialo tú misma, Mandy. No, no lo haré. Tú eres la sirvienta. ¡Oh, ok! Más tarde. Diana, tienes que limpiar el baño ahora. Acabo de hacer mucha, mucha popó. ¿Y quién te dijo que tú puedes darme órdenes a mí? No eres mi jefa. Mmm, pero vivo aquí, así que yo mando. ¡Oops! Acabo de derramar mi bebida en el suelo. Lo siento. Límpialo, por favor. Ah, sí, sí, Mandy. Y yo, sin querer, recién me hice mucho pis en tu cama. Sin que me vieras. Ja, 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 ja. Ah, bueno, no hay problema. Tendrás que lavar las sábanas y ponerme unas limpias. El lavarropas está en el garage. ¡Oh, esto es horrible! No puedo creer que tenga que ser la sirvienta de Mandy. Una hora después. Diana, la piscina está un poco sucia. Tienes que limpiarla. Ah, pero yo no sé cómo hacer eso. Pues aprende. Y luego, quiero que organizes mi armario. Pon todos mis bolsos Gucci por un lado, los de Armani por el otro, y mi ropa ordenada por color. Ok, Mandy. Muchas insoportables horas después. Ja, ja, ja. ¡Odio esta vida! ¿Por qué me pasa esto? Ja, ja, ja. Diana, ¿estás llorando? ¿Qué sucede? Es que mi madre perdió su trabajo. Y además, alguien hackeó nuestra cuenta bancaria y robó todo nuestro dinero. Ahora, vivimos en una casa muy pequeña y tuve que vender todas mis cosas. ¡Oh, y por eso eres mi sirvienta! Lo siento, Diana. Perdón por tratarte así. No, yo lo siento, Mandy. Siempre te molesté y ahora supongo que esto es lo que me merezco. Eso es pasado. Lamento mucho lo que les pasó. Perdón por haberte intimidado. Ahora, si me disculpas, quiero irme a mi casa. Sí, sí, pero puedes volver cuando quieras, Diana. No solo a limpiar, sino también a pasar el rato. Ah, sí, me encantaría. Podemos ser amigas. ¡Wow! No puedo creer que seas amable conmigo, Diana. Bueno, ahora tengo que irme a mi casa. Tengo que disculparme con otra persona. Veinte minutos después. ¿Cómo estuvo el nuevo trabajo, Diana? Mmm, estuvo bastante bien, mamá. ¡Oh, me alegro, querida! Quiero pedirte disculpas, mamá. Perdón por haberte tratado mal y haberme quejado por todo. ¡Oh, eres muy dulce, Diana! Tengo buenas noticias, cariño. He recuperado mi antiguo trabajo y todo el dinero. Ya no tendrás que ser sirvienta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, eso es genial. Ahora podremos echar a Mandy a patadas en el trasero de nuestra casa. Ya no tendré que volver a ser su sirvienta. Me vengaré por cómo me trató. Ya verás, Mandy. ¡Ya verás! Ja, 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 ja. Mandy, si por algún motivo alguna de las dos no sale con vida de aquí, quiero decirte que te amo y que eres la mejor amiga criminal que podría tener. Igualmente, Melody. ¡Vamos, hagamos esto por Brookhaven!